Un poquitín quebrado. Bueno, cangrejo, creo que ganaste. Invertí hasta mi último centavo en tratar de cerrar tu negocio. Solo me queda este, mi último centavo. Además, ¿qué rayos puedo hacer con un miserable centavo? Podrías darme, Bonnie. Solo es una sugerencia. Sí, tómalo. Ya me quitaste los demás. ¿Por qué no? Bueno, plantón, como una cangreja fuera de la letra, tu plan se echó a perder otra vez. Esto significa que la fórmula secreta está segura para siempre, ¿verdad, don cangrejo? Claro que sí, muchacho. ¿Por qué no te vas a tu casa? Gracias por venir. ¡Que tengas un día! Está llorando ahí desde hace 20 minutos. ¡Pobre diablo! Creo que voy a ir a burlarme un poco. Sí, clope al laptop. Responde, laptop. Laptop, ¿no sabes qué es el nombre clave, deligrante? Tengo dos veces que el poder del procesamiento de una lata. Olvídalo. Suspende la comunicación. ¡Por fin! Tengo una bandeja de preciosos, ¿eh, cangrejo? Eres un principiante. Perfecto. No está mal el parecido. No es suficiente para burlar a ese tonto don cangrejo. Cuidado, cuidado. Plantón está en quiebra. Miren a don cangrejo. Nunca lo había visto burlarse tanto. ¡Je, je, je! Bueno, plantón, es juanete. Me dicen que ya es hora de dejar de burlarme. ¿Qué? Parece que te estás descojiendo todo. ¡Je, je! ¡Ah! ¡Pobre de mí! ¡Bobo! ¡Bobo! ¿Otro bot? ¡Ah! ¡Tanta! ¡Qué pongo la bolsa de miel! ¡Eso no pinta bien! ¡Miriflando situación en el cielo! ¡Mi fórmula! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ábrete! ¡Ah, ah! ¡Baile de victoria urbana! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Por favor, Bob Esponja! ¡Pónete a mí! ¡Y seremos ricos y poderosos! ¡Hasta que termine traicionándote! ¡Ah, ah! ¡Pónete a mí! ¡No! ¡Jamás! ¡Soy del equipo cangrejo de porfina! ¡Ah! 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 ¡Plato! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde quedó? Un momento. Reconstrucción molecular. Yo demostré que era científicamente imposible varias veces. Un momento. Pasé la caja de arena de gato. ¡Ay, qué tontería! ¿Dónde está mi fórmula, plantón? No, no lo sé. Solamente desapareció. ¿Por qué de creer, embustero mentiroso? Siempre estoy de acuerdo con usted, don cangrejo, pero esta vez que hice la verdad solo se sumó. ¡Es cierto! Don cangrejo le digo que es inocente. ¿De qué me vas a hacer, cangrejo? ¿Pallarme en aceite hirviendo? ¿O poner astillas de bambú bajo las uñas? ¡No! ¡Tap! ¡Tap! ¡Chistes de tosto! ¡No puedo aguantar eso todo el día!